El trabajo constante se ha demostrado en esta gestión del Instituto Nacional de Educación Física a través de su director ejecutivo, quien nos acompaña en esta ocasión, Alberto Rodríguez. Una instalación más entregada en tu gestión al pueblo dominicano y a los jóvenes en esta ocasión de Santo Domingo Oeste. Bienvenido. Bueno, gracias. Tú has sido testigo, le he estado dando cobertura como amante que tú eres del deporte y comunicador, igual que yo. Yo entiendo que cuando tú juntas la pasión con el compromiso, las cosas salen. Nosotros tenemos un equipazo de gente trabajando y la muestra es este estadio. Esto vinimos, aquí esto era una ruina y hemos estado en contacto siempre con la comunidad, con la señora Norma, con las ligas y hoy lo entregamos al sistema educativo y al deporte escolar. Todavía quedan otras obras que entregar antes del 16 de agosto, pero nos sentimos muy satisfechos porque tenemos mucha gente que nos empuja, que nos apoya. Ahí están los atletas, los atletas de alto rendimiento que están aquí. Como yo digo, nunca vengo solo, vengo con el ejército de los atletas. Y es una satisfacción ver a la vicepresidenta de la República reconocer el trabajo que hemos hecho. Ella lo dijo hoy, con poco presupuesto, hemos hecho muchas cosas. Ella lo mencionó hoy varias veces y vamos a seguir. Yo creo que no solo el presupuesto y el dinero, es un tema de compromiso, es un tema de voluntad de hacer las cosas, es un tema de pasión. Mira cómo está esto, pero hay que verlo de noche encendido, que es una maravilla. Alberto, en tu labor periodística de muchos años, fueron muchas las ocasiones en las que tuviste que venir aquí a este play. Actividades que hacía doña Norma Díaz. Hoy tú le realizas un sueño a ella. Cómo se siente ese deseo de hacer las cosas bien. Cómo lo visualiza Alberto Rodríguez. Es una satisfacción más que política personal, que tú puedas con granito de arena fortalecer el tema de las comunidades alrededor de la juventud y de la niñez. Porque cada vez que tú inviertes un dinero, un dinero por ejemplo en este tipo de cosas, es un muchacho menos que tú vas a tener haciendo las cosas mal. Y yo creo que es el dinero mejor invertido, el dinero en educación, el dinero en deporte. Por eso lo hemos puesto de moda, que educación y deporte es la fórmula ganadora. Y si yo me voy hoy del puesto, por ejemplo, y yo me siento contento, y yo le puedo contar algo a mis hijos, cuando tenga nietos, a mis amigos, de que pasamos por el gobierno y dejamos una impronta. Alberto, esto no queda aquí. Dices que hay más inauguraciones. ¿Qué viene ahora para el INEFI a través de lo que es el deporte escolar? Bueno, viene el primer techado en una escuela en Capotillo. Es una obra grande y bonita, es un multideportivo, no es un techado solamente. Y eso se va a quedar en la gestión del presidente Abinader. En San Juan de la Maguana, por ejemplo, está el play del Francisco de Rosario Sánchez. Y en el INVI tenemos también, en el Víctor Garrido Puello, un estadio parecido a este, más pequeño, pero nuevo, para el Distrito Nacional, para la zona que le dicen los kilómetros. Rápidamente, ¿cuántas obras ha inaugurado Alberto Rodríguez en su gestión? Bueno, yo creo que ahora yo no la mentalizo, son muchas. Por ejemplo, nosotros hemos arreglado más de mil canches en escuelas. ¡Wow! Para ponerte, hemos entregado casi 25 mil piezas de utilería a nivel nacional, para ponerte un caso. De las obras todavía nos quedan cuatro o cinco techados que entregar, no sé si va a dar tiempo. De los plays quedan dos o tres, como te dije. Pero lo más importante de todo, porque todo eso es material, es que hemos conseguido el apoyo del pueblo, que es lo principal. Lo más importante. Que eso no se compra con obra ni con dinero. Cuando tú tienes el apoyo de la gente en la calle que te apoya, principalmente en los barrios, en la comunidad alejada, ya tú tienes un cheque al portador. Cambiando drásticamente de tema, viene la LNV Leones. Bueno, los primeros dos años que conseguimos el equipo, ganamos dos años consecutivos. El último año yo no me involucré mucho por el tema del trabajo político, pero tenemos el único equipo del distrito. Es una satisfacción. Y dos campeonatos en la liga y cuatro campeonatos en el distrito. Además de una cosita que nunca me la quisieron dar por ahí, en la pelota de invierno, que también tuve que ser parte de eso, yo me siento muy agradecido. Vuelven a San Carlos. ¿Por qué y en qué condiciones está? Bueno, lo que pasa es que en el Palacio de los Deportes está en proceso de una remodelación. Estábamos evaluando. Es posible que juguemos tanto en San Carlos como en Mauricio también, porque yo creo que es el público que tenemos que conquistar para que la Liga y el equipo tengan identidad. Bueno, muchas gracias. Con nosotros Alberto Rodríguez, director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física, en la inauguración del play Juan Bautista La Zafra. Sigan con The Último Minuto. Sigan con The Último Minuto.